La Comunidad de la Comunidad que tenga mucho cuidado con los amigos de lo ajeno No merece tu amor... ¡No se puede mas y salir por la baza! ¡Mierda! 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 ¡No lo sigas! ¡Mierda! 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 ¡Puta! ¡Tráimelo Causa! ¡Tráimelo! ¡Mierda! ¡Párate! ¡Párate! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No, amor! ¡No te pierdas! ¡Que no eres alquil nubre! ¡No te pierdas! ¡Ah! ¡Quévelo! ¡Eh! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Cállate, carajo! ¡Cállate! Hace unos instantes cayó la banda de delincuentes denominado Los Sicarios ¡Habla! 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 En tus manos me enredan razones Coge rosas para mi muerte Y sólo pediré Rosas para tu muerte